Cosas muy, muy, muy vascas. 1. La icurriña. 2. El aurrescu. 3. No darse besos al encontrarse. 4. No tener sexo hasta la decimonovena cita. 5. Las piparras. Sí, amigues, estas guindillas verdes son una de las grandes maravillas de la gastronomía vasca. Y como estamos en temporada, hemos venido hasta Ibarra, en Guipúzcoa, que es la zona por excelencia de las piparras. Vamos a ver cómo se cultivan, cómo se envasan y, por supuesto, vamos a cocinar una receta con ellas. Porque, en realidad, sólo hay una cosa que nos importa a los vascos en esta vida. Ondohan, que es comer bien en Euskera. ¿Por qué las guindillas que crecen aquí son tan especiales? Pues yo creo que por el microclima que tenemos y las tierras también. Este es el tamaño ideal. Lo que nosotros intentamos, ya ves, una guindilla fina, alargada y el brillo ese que tiene, ¿no? Que cruja. Que a la hora de comer, que sea crujiente. El punto de picante, la planta mismo te lo dice. Esta guindilla la coges y ves qué carnosa está, ¿no? Es porque tiene agua. Si estaría sin agua, sería más pellejuda. Y pica más. Y pica más. Me decías antes que vendéis guindilla, bueno, ya prácticamente en todo el mundo. ¿Tú cómo le dirías a la gente, cuando se compra un bote de guindillas ya encurtidas, en qué se tienen que fijar para distinguir una buena piparra de una cosa que no es exactamente piparra? Lo que es la textura de esta, esta guindilla, cuando la metes en vinagre, le queda una textura palaura y crujiente. Que antes, cuando empiezas a recoger, las primeras guindillas son muy tiernas y cuando le echas el vinagre, la acidez, te las ablanda. Pero esta guindilla no te la ablanda nunca. Y siempre a la hora de comer es crujiente. Pedro, para el envasado lo primero que hacéis es seleccionar las piparras, ¿no? Sí, seleccionamos y ya ves que va metiendo en el tarro, un tamaño u otro. Ya cuando ya tenemos metido, pues pasamos a las máquinas de corte, que ahí nos corta el rabo, nos facilita mucho, porque si no a tijera sería muy costoso. Va a la otra sección, las apresiona, porque hace muelle. En el detector de metales, echar el vinagre y hacer el cierre. ¿Qué usáis para encurtirlas? ¿Solo vinagre, vinagre y agua? Solo vinagre. Vinagre de vino. 30 días en maceración. Yo siempre digo que la guindilla cuando más tiempo de maceración tiene, mejor. Vosotros también hacéis gildas envasadas. ¿Qué tipo de guindilla es la mejor para la gilda? La misma guindilla anchoa aquí del Cantábrico de Santoña y la aceituna de Sevilla. ¿Y por qué crees tú que son especiales vuestras piparras? Lo que intentamos es sacar una guindilla lo más fina y calcarnos y con su punto de agua, que no nos pasemos. Iker, la piparra es famosa sobre todo fuera de Euskadi por estar en las gildas, pero supongo que tendrá muchas otras aplicaciones. Eso es. La piparra la vemos en elevaciones como la gilda, que es una elevación muy popular, un pincho aquí muy tradicional que tiene mucho arrego, pero la piparra como tal pues a veces igual cuesta un poco buscar esa aplicación culinaria y es lo que vamos a intentar hacer hoy. Nuestro plato se va a componer digamos de un caldo base que es el que vamos a utilizar para guisar esas pochas. Ese caldo base lo compone de unas carcasas de gallina, los hemos tostado mucho en el horno y después hemos puesto una cazuela con bien de agua y verduras y el resultante es este caldo tostado de gallina que es muy potente. Las pochas las hemos tenido 40 a 45 minutos hidratándose. Guisar estas pochas con estas tres verduras con el puerro, la cebolla y las dos zanahorias, el caldo correspondiente de la gallina. Le pondríamos un puñado generoso de sal porque al final pensar que la gallina tiene su sabor pero se nos va a diluir bastante el sabor en ese agua y nos interesa que esté ya bastante saborosa. Luego ya al final lo pondremos a punto cuando le demos cremosidad. Cerraríamos la olla express. Y nos vendríamos al fuego. Pondríamos ahora el fuego a máxima potencia. Cuando empiece la válvula a sonar, la tendríamos 45 minutos una hora. Nosotros directamente lo apartamos del fuego y dejamos que la propia válvula baje para que se termine de cocinar la alubia y no se nos encalle. Y luego ya recuperar las pochas por un lado. Y luego esas cebolla, zanahoria y puerro las vamos a triturar con un poquito de pocha y el caldo para hacer como un estilo de puré. Cogeremos las pochas con el caldo restante y ese puré le añadiremos a ese mismo guiso para que nos dé un resultado con color, guisaditas, con algo de cuerpo. Por otro lado, lo que hemos dicho, la pochada de verdura. Tendríamos la piparra, la zanahoria, la cebolla y el puerro y el resultante sería este. Y la segunda aplicación la tendríamos aquí que sería en tempura. Más o menos las cantidades. Hemos utilizado como 100-120 gramos de harina y unos 90 de cerveza bien fría. Entonces la clave de la textura tiene que ser que cuando metamos la piparra que vayamos a freír, pues tenga esa adhesión y que sea ya de primera sea que lo nape bastante. Bueno, ahora importante es que el aceite esté a 180-200 grados para que la fritura sea rápida, nos sufre un poquito incluso la tempura y lo sacaríamos rápidamente. ¿Para qué? Para que nos haga ese rebozado rápido pero la propia piparra mantenga ese agua y esa ternura que tiene dentro. Lo suyo, para que no se sequen las yemas y esté demasiado frío en el plato, lo que vamos a hacer es separamos la yema de la clara y la conservamos en aceite de girasol para que no nos dé sabor. Entonces ahora mismo ya sería solamente emplatar nuestra menestra de gallina vieja. Tendríamos la yema de la gallina que la pondríamos en el centro del plato y luego esas verduras que hemos utilizado para guisar esas pochas son las que teníamos aquí. A salvo de las piparras tendríamos el puerro, la zanahoria, la cebolla. Un poquito de sal gorda. Esto delante el cliente se lo haríamos así y al mismo cliente le pediríamos que rompiese la yema y mezclase todo el guiso en conjunto. Y de acompañamiento pues otra versión de las piparras como hemos dicho en este caso en tempura. Bueno Iker, pues esto lo tengo que probar. Nosotros nos alimentamos esto en todo el verano antes de los servicios. Nos ponemos tibios. Si es que no te hace falta nada más. Hola, soy Micaela in the Woods, la influencer más natural y estoy aquí para deciros que mis recetas más ecológicas, biodinámicas, sostenibles y holísticas estarán a partir de ahora en el canal del Comidista. Suscríbete ya. A ver si me muero 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 ya.